Retomamos el capítulo deportivo en este caso para hablar de un cambio de era en el fútbol americano porque Bill Belichick dejó de ser el técnico de los New England Patriots luego de 24 temporadas y 6 títulos en la NFL, 6 títulos de Super Bowl. Sí, como están escuchando, el técnico dejó de ser oficialmente el entrenador y lo presentó de esta manera, como estamos viendo en pantalla, junto al propietario Robert Kraft de esta misma institución. 71 años, el ex técnico ya Bill Belichick y Kraft acordaron mutuamente separarse después de que el equipo terminara la temporada con un pésimo récord de 4-13, el peor en los 29 años de carrera de Belichick como entrenador en jefe. Siempre seré un patriota, fue lo que dijo el técnico en una conferencia de prensa donde mantuvo su famoso comportamiento un tanto estoico. Belichick también agradeció a los más de mil jugadores que entrenó durante su mandato en Nueva Inglaterra, así como al personal, los fanáticos y los medios del equipo. Por otro lado, Kraft, el propietario, dijo que fue un día emotivo para él y la base de fanáticos de los Patriots, pero enfatizó que la decisión fue mutua y amistosa. El entrenador Belichick siempre será celebrado como un ícono deportivo legendario aquí en Nueva Inglaterra y creo que ingresará como un miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional en la primera votación. Reitero, 24 temporadas, más de mil jugadores dirigió y ganó seis títulos de Super Bowl. El fin de una era entonces en el fútbol americano, el fin de una era en la NFL.